El amor de cuatro patas nunca te abandona La muerte de mi cromosoma, cuida de tu manada, se merece tu respeto Yo regalales tuyo porque el tiempo no perdona Cuidan de mi en compañía o a solas, la gente viene y va Pero siguen ahí mis lobas, os quiero tanto que daría mi pellejo Para que sigáis a mi lado hasta que muera de viejo Si es amenaza, vosotras por mi dais los dientes Ladrando quieta aquí, con este no te metes Diferentes al humano, ignoran la codicia Agradeciendo eternamente cada caricia La libertad de vivir sin preocupaciones Son superiores, nunca tienen malas intenciones Mueven la cola pa' mostrar sus emociones Solo sonríen si te pasas o las jodes Y es que no tiene precio la nobleza que desvienden Se despiden como si nunca más fueran a verme Se desviven cada vez que cruzo por la puerta Locas por la euforia de que el lobo está de vuelta Tras un día de mierda me planto y las miro Esos besos sin carmín me quitan el sentido Me recuerdan que por mucho que la vida me joda Siempre me ayudarán buen love por mis lobas Amores fieles, amores perros Amor de preso, amor de gueto y amor de gamberro Pateando rincones, recorriendo las calles Huelen tus intenciones, acuran al detalle La libertad de vivir sin preocupaciones Son superiores, nunca tienen malas intenciones Mueven la cola pa' mostrar sus emociones Solo sonríen si te pasas o las jodes Son superiores, nunca tienen malas intenciones Mueven la cola pa' mostrar sus emociones Solo sonríen si te pasas o las jodes Si te pasas o las jodes, yao La libertad de vivir sin preocupaciones Son superiores, nunca tienen malas intenciones Mueven la cola pa' mostrar sus emociones Solo sonríen si te pasas o las jodes Van love por mis lobas Son superiores, nunca tienen malas intenciones 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 Gracias.